¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a intentar maximizar. Si ves que no te cabe, me dices y repartimos carga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordamos el puntero IR ya puesto y en mochila la linterna. Supresor primaria y secundaria. Y visor nocturno ya puesto, preparado para intervenir. Recordamos cobertura facial. Y si tenéis alguna duda antes de partir, es el momento. Luego es complicado. De momento me caben 3 M6. Hay 2 M6 SLAM y 5 explosivas normales. Vale, a ver, intenta repartir la carga. Vale, lleva, vamos a decir, 3 y 3 y puede ser. Vamos a intentar equilibrar. Vamos a intentar equilibrar. Vale, cuando vayáis estando, conformamos la columna conmigo, preparamos radios y listos para partir. Laown�. Vaya. Vaya. Recordar guardar el equipo para cualquier contingencia. Gracias por ver el video. Vale, dos comprueba el equipo personal y de número tres y hacemos comprobaciones. Dos. Unzulín, ametrallador más médico. ¿Cuántas cintas llevas? Cintas de estas llevo... a ver, dos más una más, más otras cuatro. Cuatro cintas de dos cintas. Medikits. Medikits 10. Una linterna, seis barras de luz azul, seis granadas blancas, una roja, dos verdes, el láser, el RCO y ya está. Y la linterna, sí, mochila, sí. Vale, ya has guardado por si acaso, ¿no? Claro. Vale, dos para un último informo. Escuadra operativa. Llevo tres minas y tres cargas de las pequeñas. Estupendo, gracias. Más detector y herramientas. Vale, pues lo he dicho. Si hubiera que reposicionar alguna, tener que hacer alguna reparación en campo... Estupendo. Vale, comprobamos radio y preparados para verde. Iniciando comprobación de enlace de radio en 148 UHF, canal 10, uno para dos. ¿Me recibes? Dos recibe, tres ¿me recibes? Tres recibe, uno ¿me recibes? Uno recibe, radio operativa, cinco de cinco. ¿Preparados para partir? ¿Conmigo? Bravo, movimiento. Alto. Bravo, posición. Vale, veo que tenemos aquí enfrente las posiciones de embarque de los equipos Falcon. Vale, y los de Bravo los tenemos a la 1-2. Vale. Vale, yo informo. Tengo tres cargas anticarro en caso de ser necesarias. Dos. Tengo tres cargas anticarro en la 1-2. Vale, y los de Bravo los tenemos a la 1-2. Vale, y los de Bravo los tenemos a la 1-2. Vale, y los de Bravo los tenemos a la 1-2. Vale, y los de Bravo los tenemos a la 1-2. Vale, y los de Bravo los tenemos a la 1-2. Vale, y los de Bravo los tenemos a la 1-2. Vale, y los de Bravo los tenemos a la 1-2. Vale, y los de Bravo los tenemos a la 1-2. Vale, y los de Bravo los tenemos a la 1-2. Vale, y los de Bravo los tenemos a la 1-2. Vale, y los de Bravo los tenemos a la 1-2. Vale, y los de Bravo los tenemos a la 1-2. Vale, y los de Bravo los tenemos a la 1-2. Vale, y los de Bravo los tenemos a la 1-2. Vale, y los de Bravo los tenemos a la 1 vale atentos porque me pareció ver que charles estaba conectado si conecta le damos indicación afirmativa me parece también haberlo visto que se conectaba lo que pasa que lo mejor salió en el hangar de alfa no lo sé si es el caso ya no lo mandaron para acá en caso de que seamos número impar es decir que echarlo en este operativo trabajaremos en trinomio adelante caballero algo que necesites si eres 4 de bravo en la 148 canal 10 cobertura facial giras de fusilero y ir montado linterna en mochila lo hace bien prepárate por una operación mixta es decir nocturna y todo lo demás cuando estés enlaza por radio y damos el verde para olvidar lo que decíamos de los binomios por qué no podemos hacer dos y dos e chals para que te hagas ideas serás escolta de 2 de faromir que será el ingeniero encargado de explosivos y eliminado vale si tienes alguna duda respecto a cómo se hará la emboscada pregunta ahora cuando estemos en ahora cuando estemos en zona de espera 3 para 1 adelante yo yo sí tengo duda de la emboscada adelante lo que entendido es que embocaremos al o sea al vehículo al conjunto vehicular vale espera un momento perdón que te interrumpa 3 si tienes dudas como se lo tengo que explicar a 4 ya lo explico de una no dos minutos si si mejor 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 4 para arriba vale 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 pues 4 y 3 abrir mapa localizar zona de emboscada punto lince confirmar visual confirmó visual visual vale el y transportados lima zulú primer punto de reunión de los equipos en romeo papa 1 tomamos posiciones en mike 2 y mike 4 por determinar aproximadas posiblemente bravo 1 mike 2 bravo 2 mike 4 de acuerdo se colocarán minas en la zona de muerte marcada en roja y también habrá cargas de detonación manual en caso de que fallen los dejaremos entrar deberíamos verlos en aproximación por la carretera norte zona coral y una vez que entren en zona de muerte pues lo que decimos fuego a a tren de rodaje artilleros ocupantes y demás una vez tengamos cese de cese de hostilidades en zona si queda algún vehículo operativo se dará luz verde a vuestro binomio para colocar cargas manuales y terminar de de neutralizarlos como vemos también incluso llevamos anticarro de mano por si hubiera que hacer alguna alguna acción de detención in extremis pero lo suyo es que el vehículo de cabeza se ha neutralizado con minas y poco más una vez tengamos constatación del convoy neutralizado romeo papa 2 empezamos fase 2 y a partir de ahí búsqueda del vip en zona stingray 2 para 1 una vez tengamos el convoy ya parado y despejado bravo 2 tenemos que movilizar al norte alfa 1 hacia el sur y luego si despejar manualmente lo voy así que ir a romeo papa 2 claro si va en función de cómo se desarrolla y recordar que el enemigo si detecta nuestra posición o detecta que están emboscada es posible que intente tomar alguna acción de contingencia también o sea este es un plan inicial y habrá que adaptarse a cómo se desarrollen los eventos y preparados también a cualquier tipo de eventualidad de acuerdo ya os digo no son entes sin cerebro e intentarán hacer lo posible por salir de esa situación 2 3 1, 5, 2, canal 1, bravo, bravo de alfa cambio alfa para 1 aquí bravo 5 de 5 cambio recibido bravo 5 de 5 bravo 2 bravo 2 de alfa cambio bravo 2 recibe 5 de 5 recibido bravo 2 5 de 5 alfa 2 alfa 2 de alfa 1 cambio alfa 2 recibe 5 de 5 recibido alfa 2 recibido alfa 2 5 de 5 para todo terramayo operativo adelante 4 para prueba 4 para 1 en prueba de magaia en 1 4 8 canal 10 aquí 1 recibe 5 de 5 operativo 4 recibe 5 de 5 operativo 4 recibe 5 de 5 1 es hacer una buena disposición de minado y mantener ocultación no se trata de levantar la liebre antes de tiempo 5 lo que dos para uno he cogido el detector de minas y en rueda ratón no me sale claro porque eso se activa con la tecla alt gr vale la que está a la derecha de la espaciadora vale y dale a mientras das al gr a la del mas la que está a la izquierda del enter para que te cicle una pantallita encima del gps lo ves ah vale perfecto ahora una de ellas debería ser el detector de minas si ya la tengo vale estupendo eh 4 para 2 2 eh necesitas supletoria de minas o de material explosivo no de momento como muy bien eh llevo 3 y 3 y voy de 8 de 10 de carga proceder vale 2 el tema de las minas M6 son direccionales vale planteadas como una claymore osea las puedes colocar en los flancos de la carretera apuntando hacia el interior eh y en disposición un poco en diagonal es decir colocas una en diagonal hacia adentro en el otro flanco otra en diagonal hacia adentro sabes vas haciendo un pequeño pequeño si lo que las colocaré de adelante hacia atrás de adelante hacia atrás osea al revés osea ir hacia atrás claro orientación norte toda era efectivo si te voy a marcar más o menos en el mapa mira te he marcado si te mira si en visual como serían las tres y en donde está el aspa roja ahí colocaríamos eh al menos una de detonación manual por si tuviéramos que que frenar el convoy con contundencia y si todo esto falla pues ya tiro yo de anticarro vale informe de estado en bravo bravo informa en verde para partir recibido vale atención para todo terra tenemos conocimiento del inicio de actividad de unidades aéreas aliadas vamos a esperar a que estas inician actividad y se nos dará posteriormente la salida al grupo de traslado de helicópteros para iniciar el operativo bravo recibe bravo recibe se nos indica que tenemos unidades aéreas aliadas operando en zona tienen programada la salida en los próximos minutos así que vamos a esperar a que abandonen zona y a partir de ahí se nos dará paso a nosotros para ser aerotransportados vale de cara a la asignación de entrada unidad bravo tendrá entrada en punto de embarque bravo unidad alfa en puntos de embarque charly ocuparemos ambos flancos bravo recibe se confirma se nos asigna el punto de embarque bravo tenemos dos helicópteros así que el de cabeza será vale luz verde para iniciar movimiento embarque el de retaguardia en bravo dos bravo se mueve nos desplazamos a embarque ocupamos los asientos laterales pares derecha impares izquierda bravo se mueve bravo alto bravo se mueve dos retaguardia en bravo para embarque bravo procedemos a embarque disloque bravo 2 bravo 2 en movimiento bravo de sumo movimiento bravo 2 en movimiento Uno dentro Tres dentro Dos dentro Cuatro dentro o bravo dentro Vamos a subir detrás Ahora Bravo 2, tenéis que embarcar en el segundo Que está en retaguardia Vamos en dos helicópteros Dos Joder Vale, vamos a hacer un turno Vale, tres A la barquilla izquierda Tienes posición lógica dos ¿Te deja o...? Ahora Ahora, tres Tres dentro Vale, tres dentro El peso de la barquilla Posición lógica numeral Vale, vamos Ya está Bravo, den Prevenidos, nos marchamos Nos vamos Bravo, recibe Vale, para todo terra Partimos con reglas de enfrentamiento reactivas Vale, arma baja y atentos Bravo, recibe Partimos con reglas de enfrentamiento reactivas Arma baja y prevenidos Que Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Bravo en tierra sin novedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recibido. Recibido. Iniciamos movimiento. Bravo 1 y 2 en movimiento. Bravo 2 en retaguardia. Recibido. Seguirnos y reagrupamos en el punto indicado. Aliados en flanco derecho corta. Amigos. 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 Vale. Terra entrando en sector 15. Atentos. Pasamos a táctico lento. Bravo 2. Bravo 2 a flanco izquierdo en doble columna. Táctico lento. Áctico lento. A la pared. Bravo 1. Continuamos por la izquierda Conmigo Mantenemos paralelo Vale, Alfaro, seguimos Bravo, uno en posición Alfaro, compartamos Alfaro, uno compactando Mantenemos rumbo, 2-2-2 Bravo, recibe Nos movemos, seguimos retaguardia Limpio Limpio derecha Limpio izquierda Por la abertura Ligeros hasta converger, Bravo, dos Vale, luz verde para maniobrar y esloque En la llegada a la zona de carretera Tomar posiciones de reconocimiento en Mike 2 y Mike 4 respectivamente Ahí hay Bravo Bravo recibe Ligeros a posiciones de emboscada Conmigo Nada, por la izquierda Atentos, Alfaro Nos movemos por el interior, corregimos rumbo, 1-9-3 Izquierda limpio Punta izquierda Dos Vale, Carlos Buscar altura en el edificio Derecha, Alin Nos aproximamos al cruce Edificios en visual Dislocamos Bravo 1, Mike 2, Bravo 2 a Mike 4 2 Derecha limpia Mirar a ver si tenéis el edificio Mike 4 Punto de acceso Conmigo 3 3 Preparado para entrar 3, 2, 1 Derecha limpio Izquierda limpio Seguimos, buscamos altura Limpio Salo limpio, derecha limpio Y derecha limpio Salimos a la balaustrada Abriendo 3, 2, 1 Izquierda limpio Derecha limpio Vale, conmigo Vale Mira, desde mi posición tienes buena visual del punto de muerte Pon la ametralladora aquí en la esquina Cuerpo a tierra y preparado Estamos perfectos aquí Vale Bravo 2 en altura Recibido Bravo 1 y Bravo 2 en posición, sin novedad Preparados para colocar cargas a la orden Vale, vamos a prepararnos Bravo 2 informa a la espera de luz verde para descender y emplazar minas Recibido Luz verde para descender y comenzar el emplazamiento de explosivos Me desplazo a la posición para dar indicaciones Vale, nos mueve Recibido, se mueven He traído alguna de más Sí A cargas Ah, vale, perfecto Porque si no me quedan dos cargas Por si acaso Sí, pues sí Vale Onzulín, para que estés tranquilo Estoy a unos metros a tus seis ¿Vale? Estoy como el segundo puesto de retaguardia ¿Tres? Sobre todo nada de movimientos bruscos ni espabientos que pueda alertar al enemigo Bajamos cabeza hasta que sea momento de dar los fuegos artificiales Sí, y además me di cuenta que desde aquí tumbones en el suelo tengo muy buena visual también Pues aprovechemos A mí me pasa igual Yo estoy viendo a los compañeros colocar minas Así que tengo tiro directo sobre Sobre la zona de muerte Sí Sí Atentos, dos Se desplaza uno de alfa para daros alguna indicación En la zona, sobre el emplazamiento No, esperaremos Si no me la pongo no se veía fresca cabida el tiempo Fuego accidental Vale Vale En principio Sería como una cuña inversa de 0 hacia 0 Es decir, la carga concentrada Iría aquí en el punto que se va a utilizar desde arriba En el centro de carretera Para el punto de bloqueo ¿Vale? Para aquí Pongo la carga concentrada a la última Y por delante las minas O al revés Pongo primero la concentrada y por detrás las minas La concentrada y después las minas O sea, aquí iría la concentrada Y luego tres Una en este lado, entre el otro, entre el otro Si, serían La concentrada a la posición Vale, tener clara la referencia La referencia sería el poste ¿Vale? Este es el medio eléctrico Vale, ahí sería Y a partir de aquí Meteríamos Aquí O sea, en disposición Escalanada Una ahí Otra aquí Una otra aquí Bueno, empezaría aquí No, pero quería uno aquí Sí, una ahí Otra un poco más escalanada aquí Otra aquí Y la otra aquí Afirmativa Situación, Bravo Vale Bravo, uno en posición Dos, emplazando cargas Vale, en cuanto esté Daros cuenta que vosotros os vais a mover Por el carril De la derecha En vector norte Para el despeje de De personal enemigo Cuando se dé atribada a cabo la emboscada Cuando se dé orden de movimiento El equipo alfa 1 Movilizaremos por el carril bíxido ¿Vale? Y esta zona Cuidado Aunque nosotros no activamos estas minas Va por algo de presión Vale, yo llevo detectores Minas por este caso Vale Y herramientas Vale, informad en cuanto esté listo Cuando esté listo Y tomar las cosas que deciden Dos Y una, una, puesta Retirando Y una, dos puesta Retirando Vale, mira, tres puesta Confirmada visual Con los emplazamientos Desde Bravo Vale Dos para uno Mira, respuestas Volvemos a posición Bravo, uno de alfa Adelante, alfa Informa de situación actual Bravo, uno de alfa Con buena visual Sobre zona de muerte Bravo, dos retomando posición Tras cargas colocadas De manera satisfactoria Recibido Primamos, ocultación Vale, a señal de fuego uno Detonamos A señal de fuego dos Iniciamos ataque De fusilería Bravo, recibe Recordamos que sobre el vehículo de cabeza Vamos a iniciar ataque con Realizaremos ataque con anticarro La mina Correjo La carga que está emplazada en carretera Sería para uno de los vehículos de cierre Bravo, dos retomando Bravo, recibe Atención A señal fuego uno Se activará el explosivo A señal fuego dos Se iniciará el ataque Desde fusilería Y se indica El vehículo de cabeza Será batido con anticarro El vehículo Es decir Las cargas son para cualquier Vehículo que logre romper el cerco Dos Uno de Bravo Tomando lectura De zona Aproximadamente 120 metros Hasta zona de muerte Atención Prevenidos Parece que se levanta niebla Permanecer atentos a cualquier tipo de señal Vale, atentos Vamos a establecer puestos Mike 1, puesto 1 Mike 3 Puesto 3 Mike 2, puesto 2 Mike 4, puesto 4 Bravo, recibe Dos Tienes luz verde Para reportar El estado de puesto 4 Directamente Desde tu malla Dos 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 Bravo, alfa Adelante, alfa Y forma de situación actual Cambio Bravo, en puestos Dos y cuatro Operativos Recibe Dos Dos Por gebaut Gracias. 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 Bravo para alfa. Adelante, bravo. Posible movimiento en el aire. Larga distancia 0-5-3, sin identificar. Recibido. Prevenidos. Tenemos posible aeronave. Movimiento en larga en 0-3-8. En visual. En visual. Aeronave ligera, de tipo civil. Afirmativo, parece un heli. Recibido. Recibido. Luces vehiculares en ocultación en carretera norte 0-3-7 en larga, sin identificar bien los vehículos. Parece un convoy. Recibido. Prevenidos. Parece que tenemos movimiento vehicular en carretera norte. Atentos. Vale. Puesto 1. Confirma vehículos en visual. En 0-3-2. Tienen confirmación visual en puesto 1. Atentos. Vale. Confirmamos al menos 5 vehículos. 5 vehículos terrestres con elementos de combate a pie sobre Víctor 2 y Víctor 4, en parecer. Bravo, recibe. Hemos perdido visual de carretera norte. B 메co 2 y Víctor Bay vgo. Es algo para? Dismonte especial. Anticarro preparado. Dos. Vale, atención. Conjunto de vehículos con buey enemigo en aproximación a Coral. Prevenidos. Gracias. Preparados para el ataque a la señal. Bravo, recibe. Convoy aproximando a Coral. Ataque inminente. Prevenidos. Gracias. 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 Convoy enemigo sobrepasando Coral entrando en Lince por el norte. Prevenidos. Bravo, recibe. Convoy accediendo a Lince desde el norte. Prevenidos. Gracias. 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 Fuego 1. Fuego 1. Fuego 2. Fuego 2. Fuego 2. Fuego 2. Luz verde. Bravo 2. Para descender y asaltar. Sector indicado. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 5. 3. 2. 6. 6. 10. 11. 10. ganancia bravo recibe alto bravo 2 permanecer en zona esta nueva orden tomar cobertura y atentos a la orden de mando afirmativo Vale, luz verde para iniciar el reconocimiento a pie de vuestro sector, bravo. Alfa, inmovilización por la de Whisky en Betersur. Bravo, dos, movimiento. Me desplaza tu posición, te cubro las 6, cubrimos 360. El atento a cualquier tipo de señal de refuerzos, flancos, tenemos fuego sin identificar. Gracias. ¿Vale a ver? Vale, pero pasa por derecha y reconoce el punto de acción de las que quedamos. ¿Vale a ver? Vale, voy a colocar una carga un poquito, por acaso. Vale, hay carril whisky despejado sin navega. Informa directamente. Dos. Carril eco despejado, hemos puesto dos cargas en los vehículos que están intactos. Recibido. Vale, para todo terra, agrupamos la fuerza en lado 1 de Mike 1. Preparados para iniciar la voladura, la señal. Tres. Bravo recibe. Bravo 1 abandonando zona. Ligero. Limpio. Limpio. Impresionante, ¿eh? Impresionante, sí. La que les ha caído en 10 segundos no lo saben ni ellos. Efectivamente, explotas todo, digo yo, esto que... Mira a la derecha. Sí, ya veo. Bravo 1 aproximando, Mike 1 desde el sur. Vehículos inutilizados, flanco derecho. No, ya veo, ya veo la que le ha caído en un momento. Helicóptero derribado, flanco izquierdo. Amigos. Amigos. Táctico lento. Falta. Vale, agrupamos con Bravo 1. Comunidad en columna, flanco izquierdo. Rodilla tierra, 360. Vale, atención, Bravo. Bravo, atentos a la señal para realizar la voladura. Nos movemos, Bravo. Cogemos cobertura, estamos cerca. Sí, eso. Bravo recibe desplazando efectivos. Vamos a mover. Recibido, informad cuando estáis en cierre de formación con respecto a la eje de progresión actual. Entrando por las 6. Iniciamos voladura en 5, 4, 3, 2, 1, fuego. En pie. Avanzamos. En pie. Buen trabajo, 2. Gracias. Preparados para fase 2, Bravo. Doble columna, alfado, flanco derecho. Táctico ligero. Doble columna, Bravo 2, flanco derecho. 2. Bravo, movimiento. Cerra en movimiento. De izquierda, limpio. No tenemos el movimiento. Recibido. Vamos a mantener la progresión actual. Dentro de unos metros vamos a salir ya de la zona de carretera para enterarnos ya en la zona de densa vegetación. Limpio. Limpio. Bravo, recibe. Atentos, esperamos internarnos en zona de selva densa y baja visibilidad en próximos minutos. Máxima alerta, no perdáis al compañero. 2. Vale, salimos de carretera, corregimos rumbo 2, 6, 5. Corregimos carretera, corregimos rumbo 2, 6, 5. 2. Terrenmo y viento. Recibido. Compactamos formación, zona de baja visibilidad. Pasamos a compacta, zona de baja visibilidad. Ativamos fusión nocturna. Activamos fusión nocturna. 2. 1 listo. 2 listo. 3 listo. 1 listo. 1 listo. 1 listo. Terra operativa en movimiento. Mantenemos rumbo 2, 7, 4. Mantenemos rumbo 2, 7, 4. Bravo, recibe. Mantenemos rumbo 2, 7, 4. 2. ¿Tenéis alguna carga disponible? ¿Os quedó algo? Creo que 4 le queda una, ¿no? Sí, yo tengo. Una concentrada, dos explosivos. Vale, no esperamos utilizarla y menos con civiles de por medio a rescatar, pero está bien tenerlo por si hay que echar mano. Bueno, yo, bueno, a mí no me queda nada, pero bueno, que tengo detector y herramientas por si acaso. Vale. A mí me quedan dos cargas de anticarro. Alfa 2 con la derecha, alfa 1 con la izquierda. Vale. Cerramos en Bravo, doble columna con referencia a los puntos de elementos de cierre. Tierra en movimiento. Mantenemos rumbo 1, 8, 1. Bravo, recibe. Corregimos rumbo 1, 8, 1. 2. Corrijo, 2, 8, 1. 2. Bajamos ritmo. Bajamos ritmo. Bajamos ritmo. Bravo, manito. Tápico lento. Mantenemos rumbo 2, 8, 7. Mantenemos rumbo 2, 8, 7. Bravo. Bravo. Mantenemos rumbo 2, 8, 7. 2. Bravo. 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 Punto de paso, izquierda limpio. Punto de paso, izquierda limpio. Alfa 1 con la izquierda. Vale, vamos a continuar el movimiento en 2, 9, 1. Esperamos la toma de la cota 1, 4, 6 en un minuto. Bravo, recibe. Terra en movimiento. Pasamos a táctico ligero. Pasamos a táctico ligero. Dos. Terra en movimiento. Recibe. Jungla densa a las 12. Atentos. Atentos. En caso de perder visual, convergemos en el siguiente punto de control. Bajamos el ritmo. Táctico lento. Compactamos. Compactamos. Mantenemos rumbo 3, 0, 0. Bravo recibe. Corregimos rumbo 3, 0, 0. Alfa 1 con la izquierda. Alfado sortea por derecha. Obstáculos sortea por derecha. Dos. Pendiente. Que me he quedado aquí. Cuidado. Cuatro para uno. Informo de todo, o sea que está rapado. Ahora, ahora. Vale, ya está. Vale, uno en tierra. Alfa 1 alto. Vale, alfa 2, informad cuando esté sin parar ya. Estoy contigo, Pablo, estoy contigo. Vale, alfa lo contigo. Vale, alfa lo contigo. Ligero. Continuamos el movimiento. Continuamos el movimiento, bravo. Amigos. Dos. En movimiento. Terra en movimiento. Recibe. Bravo. Vale, atentos al sonido. Vale, mantenemos aproximación en enfrentamiento reactivo. Informa de cualquier nueva. Mantenemos aproximación en las redes de enfrentamiento reactivas. Informa de cualquier nueva. Bravo recibe. Amigos, amigos. Listo. Sobrepasando, Romeo Papa 2 por el eco. Bravo recibe. Corregimos, rumbo 3, 0, 0. Corregimos, rumbo 3, 0, 0. Dos. Terra en movimiento. Bravo, sumo de vida. Obstáculo, bravo 1. Por derecha. Cuidado con la pendiente 2. Alfa, alto. Alfa, alto. Bravo, el avance. Alto. Bueno, hacemos para... Hay más sectores. Cubrindo sectores. Vale, alto. Bravo, dos. Bravo, dos, amor, cien. Terra en posición. Terra en pie. Corregimos rumbo, 1, 9, 6. Continuamos el movimiento. En pie, corregimos rumbo, 1, 9, 6. Dos. Atentos, compactamos el movimiento. Dos, se mueve. Doble columna, alfa, 2, 5, 6. Compactamos. Alfa, 1, columna, blanco izquierda. Vamos a doble columna en cabeza de cierre. Atentos. Zona de baja visibilidad. Terra en movimiento. Tienesps. A ver. Tienesps. Montre. Gracias. Atentos, pendiente, descendente, en la guardia. Precución, pendiente, descendente, las doce. Parece que se abre la arbolada, atentos. Extendemos formación. Pasamos a extendida. Vale, tenemos paso de peligro a las doce, aquí. Consiglamos el movimiento. Alfa, alto, cubriendo. Bravo, saltáis, salta hacia el otro lado. Recibido. Bravo, saltamos a las doce, al otro lado del camino. Dos, Bravo, dos saltando. Pasando, últimos. A tierra, alfa. Últimos. Últimos. Bravo, nos pasamos. Último hombre, Bravo. Derecha limpio. Último. Izquierda limpio. Vale, abrimos y dejamos punto de paso. Rodilla, tierra. Rodilla, tierra. Dos. Bravo en posición. Cubrimos el salto a los compañeros. Últimos. Somos últimos. Último de alfa. Último de alfa. Vale, mantenemos seguimiento de grupo alfa. Iniciamos movimiento de bravo. Mantenemos seguimiento de alfa. Doble columna en cierre. Bravo, recibe, nos muevemos. Bajamos ritmo en visual con los compañeros. Dos. Tierra en movimiento. Recibida. Vale, tenemos luces a las nueve del avance. Parece zona de viviendas. Sin ocupantes por ahora. Bravo, recibe. Táctico ligero. Pasamos a táctico ligero. Dos. Mantenemos rumbo 3-0-0. Corregimos, rumbo 3-0-0. Terra en movimiento. Miquel, ventaja. Alfa 1. Peña izquierda, alfa 2, peña derecha. Vamos a mover. Miquel, ponte en pie. Alfa 1, peña izquierda, alfa 2, peña derecha. Precución en zona de baja visibilidad en flancos. Atentos. Vale, sin huella térmica en el avance actual por el momento. Bravo, recibe, Terra en movimiento. Atentos. Latividad. Prevenidos, nos aproximamos a zona de intervención, fase 2. Dos. Continuamos por derecha, tomando camino. Atención, corregimos derecha. Continuamos por derecha. Bravo, recibe. Terra en movimiento. Recibe. Vale, tenemos paso de puente. Alfa, alto. Bravo, sobrepasad. Tomad el puente. Informa de encuentro, estoy sin posición. Bravo, recibe, saltando. Saltamos al otro lado del puente. Ligeros. Dos. Últimos, alfa. Últimos. Listo. Últimos. Cierre, cierre, cierre. Cinco. Cinco. ¿Y tu nombre? Ahí. A ver, si está desabierto. Tomamos vértices. Uno en posición. Dos en posición. Bravo, dos en posición. Bravo en posición. Alfa, saltando. Atentos puntas al salto de los compañeros. Despeja el camino, tres. Apártate de ahí. Últimos. Somos últimos, flanco se cierra. Pasando. Visto. Vale. Atención, Bravo, en seguimiento de alfa. Seguimos alfa, nos movemos. Táctico ligero. Dos. Alto. Corregimos rumbo, un 4-2. Salimos del camino. Alfa 1 conmigo. Alfa 2, seguimos en paralelo. Corregimos rumbo. Vale. Luz verde para maniobra y disloque. Se autoriza la toma de Lima 1, Bravo. Avance en táctico lento. Bravo, recibe dislocando a Lima 1. Táctico lento. Compactamos zona de baja visibilidad. Corregimos rumbo, 0-5-1. Dos. Cuña derecha, comunidad Bravo. Pala de coordinación, empapa uno. Recibido, Bravo, aproximando Lima 1, desde Sureco. Corrijo, Sur Whisky. Corrijo. Alfa alta. Alfa en palpa uno. Información de alta, 1-3. 2-3. Recibido. ¿Cuánto pedido? Estaba de munición, 1-10. 2-3. ¿Qué pasa? Alto Bravo, sin huella térmica en zona. Rodilla a tierra. Bravo en Lima 1. Pinto en rumbo 1-0. Seguimos en paralelo. Bravo recibe, esperando a visual. Paso en movimiento. Conmigo en pie, nos movemos rumbo 3-2-9. Dos. Bravo en posición, Bravo en movimiento. Os tenemos en visual, ingresamos desde vuestras tres. Recibido. Corregimos rumbo a flanco derecho, en paralelo alfa. Dos. Manteremos cuña derecha. Corregimos rumbo a 1-3. Corregimos rumbo a 1-3. 1-3. Dos. Bravo recibe, terra en movimiento. Alfa 1, línea izquierda. Alfa 2, línea derecha. Bravo 1, línea izquierda. Bravo 2, línea derecha. Recibido. Atentos. Contacto a las 12, en corta. Alto. Alto a tierra. Pruebo. Manteremos. Sobrepasar por izquierda, alfa 2. Pasamos a doble columna. Bravo 1, línea izquierda. Bravo 2, línea derecha. Ligeros. Combatiente eliminado. Combatiente eliminado. Línea izquierda. Bravo 1, bravo 2, línea derecha. Manténes contra el de flanco. Bravo 2, regresamos con Bravo, por carril derecho. Bravo 1, posición. Recibido. Tenemos contacto en cabeza. Atentos. Progresamos, Bravo. Táctico lento, preparados para combate frontal. Bravo, sobrepasando en flanco derecho. Recibido. Compañeros, sobrepasando por derecha. Recibido. Posible origen, señal lumínica, media hacia corta, 3-3-5. Vale. Alfa 2, en seguimiento de alfa 1, en cierre. Recibido. Orientamos las líneas en 3-1-1-8. Vamos a hacer la señal lumínica hacia corta. Visto. Seguimos en cierre. Dejar algo de distancia. Recibido. Vale, Miquel, conmigo. Seguimos en cierre, alfa. Contra, te faltarás de megan, corta. Flanco derecho. Flanco derecho en combate. Alfa 2. Abatido. Abatido. Cuidado con las líneas, cuidado con las líneas. Control, tranquilidad. Venga. Alto. Onzulin, no te vayas de la vida. Venga. En pie. Obligo izquierdo, oscilación lumínica. Preparados para contacto. Tren positiva. Tren positiva. Preparados, preparados, avanzando. Bravo, en pie. Nos movemos, táctico lento. En seguimiento de alfa. Comunidad en columna. Compacta. Dos. Obstáculo. Unzulin, comunidad. Coluna. Miquel, conmigo, detrás de mí. Estado de cierre, alfa 2. Disparo. Vale, progresar por derecha, bravo. En posición, bravo. Blanco izquierdo, sin combate. Progresamos por derecha. ¿Vale? Bravo, recibe, progresando. Alguien detrás. No tengo sitio atrás. Zulín, Zulín, no te pares, venga. Alfa, alfa 1 conmigo. Alfa 2 en seguimiento de alfa 1, en columna. Avanzamos. Zulín, vamos. Zulín, 0, 2, 0. Pegados a la roca grande. Bravo, posición, bravo, movimiento. Aliados a las 3. Abertura derecha, atentos. Abrimos, 3, 2, 1. Derecha, limpio. Vale, bravo, alto. Alfa, tomando panor en la izquierda, en ventas de progresa, en actual. Visto. Alfa 2, control de cierre y parada. Avanzamos. Combatiente eliminado. Progresamos, bravo. Bravo se mueve. Conmigo. Nos ponemos, bravo. Bravo se mueve. Acceso... Punto de acceso localizado. Lado 2, 3. Contigo. Recarga táctica. Vale, preparados. 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 Avanzamos. Listo. Convertida cruzada. Combatiente eliminado en derecha. Preparado, en bastón. Preparado, entrada. Limpio izquierda. Derecha, limpio. Progresamos en paralelo. Progresamos en paralelo con bravo. Alfa conmigo, columna. Alfa 2 en seguimiento de alfa 1. Bravo por flanco derecho. Buscamos cobertura sólida en la 6. Confirma todo el movimiento en cierre. Bien. Continuamos. Nos movemos. Limpio por ahora, izquierda. Alfa movimiento. Recibido. Asilación lumínica en oblico derecho. Limpio izquierda, altura. Preparados. Preparados. Continuamos el movimiento. Nos movemos. Derecha, limpio. Queda limpio. Punto de salida localizado. Continuamos el movimiento. Continuamos el avance, bravo. Alto. Cubriendo sectores. Alto, bravo. Alto. Cubriendo sectores. Vale, bravo. Vamos a hacer maniobro y desloque. Dirigiros hacia delta 3 y llevaremos a cabo el despeje, la vigilancia exterior de lo que sería lado 3, 4 y 1. Vale. Quedáis en lado 1. La unidad alfa por su parte, iremos a delta 1, a delta 2 y posteriormente buscaremos entrada por el lado 2. Recibido. Preparados. Repanecer movimiento, bravo. Vamos a despejar. Alfa, preparados para avanzar. Alfa 2, doble columna, flanco derecho. A la señal. 2. Preparados para fuego, movimiento. Recarga táctica. Bueno, listo. Ya listo. Contactos en el acceso a la puerta 060. 2, confirma que tienes visual el contacto izquierda. Afirmativo. Continuamos por izquierda. Se alertan preparado, fuego coordinado en 3, 2, 1, fuego. Alto fuego. Posible contacto activo en mi sector. Abatido. Continuamos. Vale, tomar la derecha alfa 2. Bravo informa, 2 vigías. Entrada, lado 3, delta 3 eliminados. Recibido. Nos abre un fuego, posible 12. Abatido. Abatido. No paramos, fuego, movimiento. Preparados para progresar. No paramos, evitamos cualquier tipo de fuego al interior de delta 3. Sin reconocer si está Elon ahí, no vamos a abrir fuego a lo largo. Preparados para continuar. Alfa, continuamos el movimiento. Lado 3, delta 3, reconocido. Bravo, pasando a lado 2. Corrijo, lado 4. Posible movimiento en la entrada, lado 3. Rechazamos flanco en la entrada, 3, 5, 0. Sin visual. Vale, seguimos. Preparados ahora, una vez abandonamos la cobertura. Dos tiradores abatidos. Progresamos hacia el norte, buscamos entrada a lado 1. Recargando en cabeza rojo. Dos. Verde. Abrimos por izquierda, bravo 2. Vamos a intentar abrir desde los flancos. Tenemos una elevación que sube hacia el muro. Tomar esa y progresamos desde ahí. Dos. Bravo 2, por cien, bravo 2, en momento. Bravo, forma, lado 4, despejado. Progresamos a lado 1. Recibido. Bravo 1, movemos. Vale, coger esquina, revisamos el ángulo ciego. Luminica. Fuego libre en bravo 2. Visual. Rumbo a los 8, 9, corta. Contacto. Abotido. Ingresamos desde vuestra derecha. Vamos a ver el fuego flanco derecho, 3, 1, 0, corta. Vale, combatiente se la había estado. Abotido. Adelante. Adelante. Combatiente terminado. Abotido. Recargamos. Amigos, amigos. Recibido, continúe hacer el movimiento hacia adelante. Amigos. Subrimos el avance. Bravo recibe, progresamos. Conmigo a la delta 2. Alfa. Combatiente, bajo nivel. El tenéis bajo vosotros, ¿eh? Estamos aquí arriba. Segundo combatiente en suelo, eliminado. No sé cómo me he liado aquí arriba. Vale, dejamos a los compañeros. Cubrimos el acceso desde lado 1. A ver, es que está como medio enterrada, ¿eh? Está normal. Preparados para entrar. Bravo 2, tomar el flanco izquierdo de la puerta, apagar ese fuego. Saltando. Saltando. Jordura. Listo. Recarga táctica, listos para ingresar. Rojo. Bravo 2, en posición. Rojo. Rojo. Verde. 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 Bravo informa, sector limpio. En entrada delta 3, lado 1, a espera de luz verde. Recibió. En entrada 2, será bastón. Es decir, nosotros derecha, vosotros izquierda. Y precaución, siempre manos a la vista y cantamos bingo. 2. Si llegamos a esquinas de control y están revisadas, marcamos azul. 2. Se escuchan voces posible interior. Vale, atentos. Si se abandona alguien el recinto, lo eliminamos. Vale. Vale. De aquí no sale nadie ni entra nadie mientras estemos aquí. De aquí no sale nadie ni entra nadie mientras estemos aquí. Vale, unidad alfa en proceso de asalto sobre Delta 2. Confirmamos Delta 1 despejado. Bravo recibe. Unidades aliadas en asalto sobre Delta 2. Delta 1 limpio sin bingo. Sí, se oye movimiento de rocas. Es posible que haya movimiento de personal en el interior. Aprovechamos el impasse. Informe de munición. Bravo, 1 bien. ¿Cuántas te faltaría enemigar? 2 bien. 1, 9, 2, corta. 3 bien. Al atento, puede ser refuerzos. Si hay uno puede haber más. Ojos abiertos. Sectores. Viste. Anillo. Bravo para alfa. Vale, atención. Unidad alfa confirma. Delta 1 y Delta 2 despejados sin novedad. Sin vigo. Bravo recibe. En movimiento al lado 2 de Delta 3. Bravo recibe. Bravo recibe. Delta 2 revisado. Negativo bingo. Su puta madre. Era esto que hablaba. Amigo. Vale. No, no. Tenemos a del lado revisado. Alfa movimiento hacia lado 2. Precuentemente. Cuidado con la... Precución por ese sector. Hemos tenido un par de tangos. ¿Había alguno más? Buah. Bien. Contarto en vanguardia. Vale, pervenido. Estaremos bajas, eh. Vuelve guardia por delante. Son aliados. No, no, no. Vale, cuida, Cami. Vale, cuida, Cami. ¿Tres qué sector estás cubriendo tú? Nos entran por las 6 y no lo ve nadie. No, no. No, no. No, no. Trazaduras 074 sin identificar. A ver el fuego a... Alfa 2. Alfa 2. Es responsabilidad de ese equipo. Vale, vamos a buscar el acceso. 2... Combatiente ha batido pasillo interior. 3... 4... Vale. Vale, Cami. Cuando llegas al 25% desaparece el ítem y no hay dios que... que la red. Así que hagan un poco de mascarilla por favor. Ya. 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 Yo te sigo añadiendo ranilla. Señales lumínicas en el interior del recinto sin precisar. Parece que se aproximan a la entrada, atentos. 2 en caso de que tengáis que haceros cargo de vip combatientes en el interior binomio uno ha batido tercero rojo ha batido resta un tercero te decía en caso de que tengáis que haceros en el control de del pib de acuerdo mantener mantener la acción de rescatar hasta que se complete no se suelta bajo ningún concepto y si hay que embarcarlos en la próxima igual mantener la acción de embarcar hasta que se completó en bravo mano acceso al lado uno listos para entrar la actividad una vez tengáis control se mantiene hasta el embarque no se suelta ni ni se cede vale vamos a rescatar directamente hasta llegar a embarque ya está si se mantiene la acción hasta que ya confirmes que le tienes ahí delante y luego pues embarcar mantener hasta que se mete dentro con patiente interior abatido activando láser en vanguardia nos quedaríamos en ese acceso en ese pasillo en control de salida para dar seguridad a la vacación de la instalación informe de estado bravo un operativo no es operativo tras operativo preparados para avanzar vale los verdes para iniciar el asalto atentos al fuego cruzado a tirando la sesión a láser activo en todas las unidades precaución fuego amigo accediendo cubro altura a tu nivel de suelo 2 2 combatiente en altura eliminado combatiente eliminado tomamos esquina vale herido en derecha herido atados están ahí dos esperando la vida es dura y tenían la posición defensiva combatiente derecha 3 a cobertura combatiente eliminado a cobertura sólida mejor mejor contacto conmigo están combatidos vale tú que tienes que reanima uno ok vale ten cuidado a las 6 que también pueden entrar para ahí enemigos tío es posible enemigos vanguardia A ojito 1 en pie 2 enemigos en vanguardia, atentos 4 recupera No te levantes, no te levantes, no te levantes Uy, te ha dado el 1 Vale, te dejo pasar Situación, bravo Bravo accediendo al interior Desde el lado 1, recuperando bajas Sin visual de 2 Ingresamos, bravo 1 derecho 4 para 1, 4 informas Vale, 2 en flaco izquierdo Contraces para entrar y de mega flaco izquierdo Corta Abatido Preparas para entrar Vale, adelante 2-4 Tango abatido Comando solidar 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 4-4 4-4 4-4 4-4 5-4 5-4 Vale, me hago cargo de boli 1-1 de 5 Vale, voy a entrar yo Asurando la zona Posible contacto por otra guardia De acuerdo Por el pasillo Recupera, faro, mira cuanto puedas Limpio, derecho Recibido Te cubro, te cubro, dame un segundo Listo Limpio Saltando Abatido Abatido Contacto, contacto, falta de mega flaco izquierdo Rojo Salve de seguridad Salve de restancia Vale Abatido Recuperando 1-1 de bravo operativo Retomando control de entrada Lado 1 Recibido A ver Ahora Combatiente eliminado en izquierda Limpio Vale, dos en pie Procedo con tres Dos operativo Dos conmigo, pásame Tenemos una señal lumínica en 1, 2, 3 Sin identificar origen Vamos Pasando A mi izquierda, a mi izquierda En la pared Vamos conformando la columna Carlos No entres, no entres No entres Abatido Bravo Bravo, retomando Copertura En 30 segundos Actividad ¿Estás operativo? Conmigo, bravo Conmigo Hacia Operativo Hacia el lado 1-4 Conmigo Preparados para continuar 1-1 Listo 2-2 Listo 3-2 4-2 Listo Bravo Postión Progresamos Abertura derecha Combatiente Vale, confirmamos Despejado en nuestra zona Mantenemos Posición Alfa 2 Dirigiros al acceso Del lado 2 Para Cubrir la salida Claro Amigos Vale, bingo Bingo, bingo Amigos Recibido Confirmamos Bingo Vale, preparado Nos dirigimos al lado 2 A la salida Conmigo Bravo Bravo Se dirige A entrada A la 2 Vale, Alfa Dirigimos A la 2 Cambio Es un sitio Sin salida Vale Vamos a buscar Sigue por aquí Sigue por aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Entrada A bingo Estamos buscando A bingo Afirmativo Vamos a hacernos cargo Del traslado El equipo Alfa Precución Boli Entro 6 Os hacemos relevo Bravo 2 Al lado derecho De la puerta 2 Marcando Vale Bravo Postión Vale Vale Bravo Bravo en posición Retiramos Láser Bravo Vale Miquel Hacemos retracción Basto en cabeza Odin en cierre Vale Carlos Seguimos Atención Alfa En control de bingo Prevenidos Vale Vais en cabeza Bravo Doblo columna En salida Recibido Recibido Venga Blue A mis 12 A mis 12 Atento a la orden De movimiento Por ahora Venga Formamos seguridad Preparados Izquierda Izquierda limpio 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 Corregimos rumbo 207 Romeo Papa 3 2 Vale Nos dirigimos al punto de acceso principal Por el que hemos entrado Venga Bravo Tomamos flancos 2 4 5 Cierre Corregimos rumbo 2 3 4 Al acceso principal Coger el otro Por el camino 2 2 En cobertura cruzada Está a salir Por el que ha sido Derecha limpio Derecha limpio Derecha limpio Bravo Llegando Acceso principal Llegando 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 Alto Alto Bueno, vamos a 10 Correndo Sectores Continuamos el movimiento Continuamos el movimiento Bravo, nos movemos 2 2 Alfa Recuerda práctica Bueno, muy bien Bien, la matamos Corregimos rumbo 2 1 2 Limpio izquierda Unidad Alfa Solicitando evacuación De Falco 1-0 En punto Exil Bravo recibe En rumbo 2-0-2 Limpio en salida Recibe Obstáculo Obstáculo Voces 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 Alfa Alto Prevenidos Corriendo sectores Contacto En corta 2-5-8 Dos contactos Fuego en movimiento No paramos Rojo Contacto Contacto Salto Bravo Rechazamos Franco Vamos Vale Hazte cargo 2 Recuperando Combate frontal neutralizado Recuperando herido Gracias Informar cuando estés en disposición De continuar el movimiento Vale El sector Carlos El flanco derecho Con respecto Al elemento De centro Vale Operativo El ruido rotor Bravo en verde En pie Táctico lento Táctico ligero Avanzamos Bravo Muy bien Táctico ligero En rumbo 2-3 2-0-7 Recibida Helicóptero Sobre nosotros Le abren fuego Desde tierra Táctico ligero Recibido Reconocemos el origen De fuego Y preparados Para intervenir En el siguiente salto Vale Lumínica en media En rumbo 2-1-7 Alto Bravo Contacto Infantería A media distancia 1-4-4 Fuego libre Recibido Punto Alfa Sobre pasando Alfa Sobre pasando Prevenidos Alfa Pasando Trazadora Subicción Último de Alfa Último de Alfa Último de Alfa Somos últimos Desplazamos Corregimos 5 grados derecha Perfil bajo Desplegando humo en cabeza Preparados Trazadoras desde 0-5-0 Sin identificar Atento a las 6-3 Contacto Alfa Embarcando Embarcando Bingo Bravo recibe Corta De patria enemiga 4-4 Corta Están batido Están batidos Preparados para saltar Contacto Abadido 9-3 Corta Contacto Infantería enemiga Aproximándose Desde 0-2-6 Media esencia Fuego libre Con contundencia Ojo Bravo Luz verde Para el embarque Recibido Al embarque Ligeros Nos vamos Nos vamos Provo movimiento Amigos Amigos Metemos Fondigena Entrando Uno dentro Dos dentro Amigos pasando Alfa Vamos 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 Tres dentro Tres dentro Bravo dentro Bravo dentro Tres de alfa Dentro Bravo dentro Bravo dentro Uno dentro Baco dentro Cinco dentro Nos vamos Estado de alfa, 1 operativo 2 operativo 3 operativo 4 operativos 5 operativos Forma de estado de bravo Buen trabajo gente, misión cumplida Misión cumplida Buen trabajo gente Misión muy muy guapa Muy muy chula Ha estado muy bien Ha estado de puta madre Tío Llegando a base Vamos a ver Este mes se cobra Vale, orden de salida alfanumérico Atentos, orden de salida alfanumérico Agrupamos al norte Uno fuera Yo juego Con tres y se parece al... Uno fuera Dos fuera Tres fuera Capi Adelante Mira, para la foto si cogemos al Ren y nos lo llevamos allí a la zona de las banderas puede quedar muy chulo Vale, vamos a ver dónde está el Ren, que se le quedó ahí en el vehículo Sí Se ha quedado en el vehículo Es que es bien mandado, hasta que no lo dices que baja Está tuteando Y hay uno... Y hay uno... Y hay uno de los que está trabajando aquí Mira que ahí, mira que ahí tuteando con el móvil ¿Cómo se nota que es millonario? ¡Venga, doctor! ¡Venga, doctor! ¡Venga, doctor! Emplaza el... Emplaza el personal ahí en la bandera donde dice esto Vale, conmigo Vale, quita el último Vale, si os fijáis ahí hay unos focos, pues os ponéis debajo del ástil y debería iluminaros bien Sí, aquí sí, aquí sí Vale, pues bravo Un bravo de pie Alfa rodilla a tierra con el Ren ahí en medio ¿Y con los visores puestos o sin poner? Hombre, igual te da mucha luz, yo me los quitaba No, quitarlo, que os va a quedar marca Luego salid más feos Ahí está, yo creo que salimos más huevos sin visores Sale el avión Anda, mira, mira, un avión, un avión ¡Qué guapo, macho! ¡Vamos a ver! ¡Vaneno, qué guapo! El vaneno es muy coroño, ¿eh? Vale, las cosas es que no sale Elon Así que espero, los que estén rodeados a tierra Moveros un poquito, darle hueco Vale, Carlos, mira, ahí Ahí, ahí, y a ver quién está aquí Odin, vale Odin, vale, cuéntate un pul... Venga, saludamos Así, ¿no? A ver si es buena Oye, que la siguiente misión es para el año que viene Venga, último chiste del año Pero todavía queda el de nos vemos el año que viene Todas estas cosas La foto es buena Venga, rompemos filas Preparados para hacer fuego en 5 5, 4, 3, 2, 1, 4 ¡Hasta el de un año! User left your channel User left your channel Venga, mira... $1, 1, 4, 3 Gracias.